Soy parte de la hermandad, de los que no se avergüenzan Tengo el poder de su espíritu, la suerte se ha echado Ya he cruzado la línea, ya he tomado la decisión Ser discípulo de Jesús, no miraré atrás Ya mi pasado ha sido redimido, ya mi presente tiene sentido Y mi futuro asegurado en las manos de Jesús Ya mi pasado ha sido redimido, ya mi presente tiene sentido Y mi futuro asegurado en las manos de Jesús Soy parte de la hermandad, de los que no se avergüenzan Tengo el poder de su espíritu, la suerte se ha echado Ya he cruzado la línea, ya he tomado la decisión Ser discípulo de Jesús, no miraré atrás Ya mi pasado ha sido redimido, ya mi presente tiene sentido Y mi futuro asegurado en las manos de Jesús Ya mi pasado ha sido redimido, ya mi presente tiene sentido Y mi futuro asegurado en las manos de Jesús Y mi futuro asegurado en las manos de Jesús ¡Gracias! 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 ¡Gracias!